Tu padre me confía Y necesito que me confía también Y lo hago exactamente como digo Voy a llevarte seguro Ok Ok Leon BABY EAGLE 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 Pero si le estoy pegando Juego de mierda Oh dios, que es malo con estas personas? ¡Vamos! 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 That whatever Que pedrera ¡��lo! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡No! ¡Estoy viniendo para ti! ¡No! ¡No! ¡Fue, fue, fue! ¡No! 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 Me esta haciendo mierda Que mierda y me esquivo Joda Atrás de vosotros, imbéciles No lo puedo creer No me jodas Tiro carga, perga estoy entrando Pero cuanto aguanta No Pero esta vaina interactúa, man Y a los que quede Y a los que quede Otra vez matarlos con sigilo Definitivamente te voy a caer de frío No, no, quede otra vez Ok ¿Qué pasa es que quiero agarrarlo? ¿Sabes lo que no sé? Si Si matando A la mierda ¡Suscríbete al canal! Vengan conmigo, vengan conmigo Verga, no plastea tiempo No, 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 estoy haciendo malio Mata, mata 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 Pero sé que puedo ganar más si peleo contra ellos Ahora es que no tengo bala de Franco ¡Claro! ¡Claro, mira, mira! Pero cambia de puta arma Puta señora Joder puta Ven acá Ashley Me toca Usarla para farmear si no Necesito abrirlo desde el otro lado Lo bueno que maté el más fuerte Pero necesito 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 los flashes Necesito los flashes Para acabar con los Estas vainas que ya tienen como Pilos Pero por Dios Necesito los flashes Necesito los flashes No me jodas Otra vez Espera, espera, espera Que huevada No me jodas No me jodas Let's go Ok Es increíble Todo el mundo se transforma ahora Ay, hija mía No No Gracias. ¿Vale la pena lo que me das? ¿No es Geraldo? Creo que ya se lo que toque. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Hey! Hey, listen, a bout earlier... Yeah, bout that. Hey, I see you found your missing senorita. Senorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? And what are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hey. Hide, now. In that case... Here, help me. Ashley, quick. Over here. Go. Okay. It's game time. Up. To protect them against the two of us. Oh, and then... Let's not forget. These mobs are made up of monsters. Done warming up? Hope you're stretched. Yeah. Shut up. Be good to go. La puta F. Shit. Lurima assault! Don't move it, man! Shit! Ah. Hush! 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 Puta madre Arriba no viene nadie, no Que verga como ese hijo de puta Ven aca, ven aca ¿Qué me distes? Munición de pistola ¿Dónde esta la granada? Ahí Otro munición 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 Puta madre No puede ser, no le di ninguna Puto juego de mierda No puede ser, no le dijeron Puta madre Puta madre No, 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 no ¿Más? Me lo traigo No, 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 no Give me a hand It'll help Give me a hand here Do something, would you Ni verga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! No tengo curas, no. Si, es que hice una cosa mal. Espera, espera. Ocha, otra vaina que puedo comprar. Curas. Ya, medio curas. Tengo que llenarlos de minas a estos manes. ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. No crees la... A ver, esperate. ¡Suscríbete al canal! 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 Me equipó la mina Pensaba que tenía más minas equipadas Hola, hola, hola ¿Puede ser? No puedo irme Mátame, mátame Qué hijo de puta Qué trampos, qué troll Dispara, hijo mío No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Qué manera más estúpida de morir I am flattered I'm a one-lady type of guy There you go There you go Finally Next Stay down, all right? Out of the way Damn it I need a break already Not bad, right? I knew it No tengo tiempo Para estar Qué raro El cuchillo se me fue la mierda Este se sigue moviendo Claro, otra era dispararle aquí Pero bueno All right All right Hey, me a**o Lo mató Lo mató Chay No me jodas, no me jodas que vienen Que mierda ¡Ashley! ¡No! 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 ¡No te preocupes con eso! ¡No! ¡No! ¡Ajly! ¡Ajly! ¡Taté putá! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? Unas cuantas... Unas cuantas... Unas cuantas... Unas cuantas... No sé si es muy temprano para esto... Oh no no no... Voy a probar primero esto... Unas cuantas... No estoy haciendo mal... Unas cuantas... 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 Voy a levantarla, voy a levantarla. Si le hago punto de rifle, lo mato. Voy a die. Voy a die. You shall perish. There shall be no permission for your sins. Let's go. Bump. Whoa. eso ayúdeme, ayúdeme Hei, vannak? Leon, ráadj! Köszönöm? Köszönöm Köszönöm Jónyodos Köszönöm Leon I'm not gonna turn into one of them right? I won't let that happen I promise ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la policía no tiene que preocuparse de ser seguido. ¡Vamos! Wow, fin del capítulo número 6. De momento vamos bien, ¿eh? Estamos en la máxima dificultad, hardcore. Hoy logramos hacer el capítulo número 5 y número 6. Guardamos ahí. Ya está. 7, 7.